Hay mucha producción, hay mucha preparación en todo esto, hablando desde lo técnico hasta la puesta en escena y no sé qué, y los músicos y parte de una orquesta sinfónica pero que se sienta que nosotros estamos haciendo lo que nos gusta como en la sala de la casa yo creo que la gente disfruta mucho más eso que algo muy, muy extremadamente producido en el escenario como que, bueno, yo voy a salir por la izquierda y Roque se va a ir por la derecha y Mariana va a salir por el centro, o sea, algo que la gente vive como mucho más natural Ninguno tiene una disquera que pueda apoyar el empresario, casi todas las cosas que se hacen en Venezuela musicales son independientes Pero tenemos la suerte de contar con un bonitique que cree 100% en el talento nacional y nos está apoyando con esto Y también son muy pocos los empresarios que se podrían arriesgar a hacer un show de esta magnitud con un talento venezolano y eso hay que aplaudirse la bonitique y que otras empresas, otros empresarios también tengan esa misma iniciativa no solamente con cantautores, con reggaetoneros, con baladistas, con oroperos, con lo que sea pero apoyando el talento venezolano Que siga esa motivación, si nosotros, bueno, y en este caso que nos está dando el apoyo siga haciéndolo con varios artistas, pues nada, eso es bueno para Venezuela, ¿no? Los cantautores 4 y 5 de mayo en el Teatro Teresa Carreño Van a disfrutar de las canciones Los Éxitos de Mariana Vega de Janica Wang y de Roque Valero, tenemos shows Y el stand-up comedy de Roque Valero Y el stand-up comedy de Roque Valero Por supuesto, el directivo, donde ustedes van a divertirse y conocer un poco más de cada uno de los stand-up